La Universidad Michoacana de San Icoso 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 Por falta de diálogo Estamos hablando de la Facultad de Contaduría Habló sobre la reforma universitaria La cual respetará los derechos de los académicos Y de los empleados nicolaitas La Universidad Michoacana de San Icoso 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 de más y más recursos porque es lo que merecemos. Todavía nos encontramos por debajo de la media nacional. Vamos a trabajar intensamente para que esa gestión fructifique. Afortunadamente tenemos aliados en la federación, afortunadamente tenemos amigos en la federación y nos acompañan varios de ellos que están aquí presentes en este evento. Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe en lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando, es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos, es tvnicolaita arroba gmail punto com. Te estamos esperando, además vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos. Para contribuir al conocimiento y disfrute de la riqueza cultural que posee el Centro Histórico de Morelia, el próximo 22 de mayo se realizará el Rally de la Historia. Aquí participan jóvenes nicolaitas, siendo la columna vertebral del proyecto con estos conocimientos. Esta actividad forma parte ya de las celebraciones por el 475 aniversario de la Fundación de Morelia. Está dirigido a estudiantes de secundaria también y podrían realizar actividades divertidas para conocer los datos históricos de 20 edificios que se encuentran en el centro de la ciudad. Aquí le vamos a tener los detalles. Y en otras cosas, la Facultad de Psicología será sede del Congreso Internacional de Psicoanálisis. Es el VI Congreso Internacional, así se titula El Psicoanálisis en sus Márgenes. La Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana invitan a todos a participar en el VI Congreso Internacional de Psicoanálisis, bajo el título El Psicoanálisis en sus Márgenes, que se realizará del 25 al 27 de mayo en la propia facultad. El Congreso está dirigido principalmente a psicoanalistas, investigadores, profesores y estudiantes con el propósito de fomentar la discusión que genera la intervención de psicoanálisis en otros campos disciplinarios. Además, difundir los trabajos de investigación propiciados por los desarrollos del psicoanálisis y apoyar la formación de investigadores y desarrolladores de proyectos. Para mayores informes, pueden comunicarse con Alfredo Emilio Huerta Arellano, Alejandra Cantor Alpozo y Cintia Berenice Rodríguez. Al teléfono 312-9909, extensiones 112 y 121. Momento de una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Los Nicolaitas. La Universidad Michoacana le trae para usted una serie de eventos culturales. Lo invitamos a asistir en compañía de toda su familia. Para quienes gustan del séptimo arte, le presentamos el viaje del cometa de la directora Ivonne Fuentes. Esto dentro de la plataforma digital Cinema México. La cita es el día 2 de mayo en el Centro Cultural Universitario a las 18 horas. El día miércoles 4 de mayo, también a las 18 horas, en el Teatro José Rubén Romero, la Universidad Michoacana y la Cineteca de Michoacán presenta dentro del ciclo En Tiempos de la Rosa Tudor, anónimo del director Roland Emmerich. También ese mismo día, miércoles 4 de mayo, la plataforma digital Cinema México presenta a Lucardos de Ulises Guzmán. La cita es en el Centro Cultural Universitario a las 18 horas. Mientras que el jueves 5 de mayo, dentro del programa de Jueves Nicolaita de Arte y Cultura, la rondalla Reencuentro Valladolid ofrece la serenata a la madre. Los esperamos en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. La plataforma digital Cinema México, el día viernes 6 de mayo, le proyectará la cinta Flores en el Desierto bajo la dirección de José Álvarez. Recuerden que la cita es en el Centro Cultural Universitario a las 18 horas. Y el domingo 8 de mayo, la Universidad Michoacana celebrará la ceremonia conmemorativa por el 263 aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo. Esta ocasión, el orador oficial será el Dr. Rafael López Castañares, director del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, en punto de las 11 horas. Comenzará este acto en el segundo patio del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Además, lo invitamos a visitar la exposición Pinceladas de Libertad del maestro Aldo Martín González Torres en el Centro de Información, Arte y Cultura en Ciudad Universitaria, en un horario de visitas de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde. Lo esperamos hasta el día 12 de mayo. Esto ha sido todo por hoy en esta Agenda Cultural. Recuerden que todos los eventos que organiza la Universidad Michoacana son totalmente gratuitos. En este programa, a lo largo de algunos años, le hemos hablado de la energía eólica, que como usted sabe, no es nuevo el término, pero cada día se convierte en una de las opciones de energía alternativa más socorridas. En esta materia, la Universidad Michoacana, dentro de los estudios de ingeniería mecánica, se hace lo propio y ofrece la posibilidad de desarrollarla. Vayamos a este reportaje. Uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano, y es al día de hoy la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables, es la energía eólica, es decir, aquella energía obtenida del viento. El término eólico proviene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a eólo, dios de los vientos, en la mitología griega. La energía eólica consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador impulsadas por el viento en energía eléctrica. La energía eólica es la energía que podemos extraer de las corrientes del viento. El viento en realidad es aire en movimiento, es una energía indirecta de la radiación solar, el sol calienta la atmósfera y esta produce diferenciales de presión y temperatura, que es precisamente la fuente de las corrientes del viento. Desde Persia en el siglo VIII ya se aprovechaba la energía eólica para fines de agricultura, bombeos, molinos y no fue sino hasta el siglo XIX en el que aparecieron los generosos eléctricos que se empezó a utilizar para generar energía eléctrica. En la actualidad la energía eólica es una de las tantas energías alternativas o renovables que están en auge. De hecho, desde los ochentas que hubo una crisis dura de petróleo, se impulsó mucho esta nueva fuente de energías con el fin de ir desplazando el alto consumo de los combustibles fósiles. La energía eólica es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Además, este tipo de energía es autóctona, disponible en la totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. Por todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso de forma eficiente contribuyen al desarrollo sostenible. Es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Esta energía no genera residuos ni contaminación del agua. A diferencia de los combustibles fósiles y las centrales nucleares, la energía eólica tiene una de las huellas de consumo de agua más bajas, lo que la convierte en clave para la preservación de los recursos hídricos. La energía eólica sigue siendo la tecnología más eficiente para producir energía de forma segura y ambientalmente sostenible. Es muy prometedor porque la energía eólica tiene una tasa de crecimiento por arriba de los dos dígitos, es decir, en los últimos 10 años viene creciendo por el orden del 10, del 12 por ciento. Como todos sabemos, el petróleo se tiene que ir desplazando como nuestra fuente principal de energía para producir energía eléctrica. Los ingenieros mecánicos diseñan diseñan turbinas de viento, aspas. Lo que tengo aquí es un aspa de una turbina de 600 watts. Involucra un diseño aerodinámico, un diseño mecánico estructural con el fin de aprovechar al máximo la energía que trae el viento. El taller de lácteos de la Facultad de Medicina Veterinaria cuenta con la certificación de calidad. Usted puede adquirir los productos que se procesan en este taller Nicolaita. Se ubica en la tiendita que está ubicada en Avenida Acueducto aquí en Morelia, Michoacán. Bien, este es un taller de lácteos de la Facultad de Medicina Veterinaria y su técnica donde los alumnos de quinto año aquí los enseñamos a industrializar la leche y para ello elaboramos diferentes tipos de análisis. Unos físico-químicos por medio de un ultrasonido de leche que es lacto-scan. Ahí nosotros determinamos lo que es proteína, densidad, sólidos y lactosa. Y aparte contamos con otro equipo que es un contador de células somáticas para determinar la calidad higiénico-sanitaria y de uva. Con estos dos aparatos yo determino que si cumplo o no los estándares de calidad que nos marca la norma 700 de la COFO-CALET principalmente. Nosotros elaboramos diferentes tipos de productos entre ellos el queso Oaxaca con ácido cítrico que es diferente a acidificarlo con leche ácida. El hecho de que nosotros hagamos Oaxaca con ácido cítrico nos garantiza una mayor vida de anaquel. Posteriormente también elaboramos queso panela ranchero requesón crema yogur y queso manchego y chihuahua. Pues no alcanzamos a abastecer una muy grande de la sociedad pero los que elaboramos son 100% de leche y cumpliendo los estándares de inocuidad y calidad que marca la norma. Pues que confíen en nosotros nuestro punto de venta es la facultad de medicina veterinaria en acueducto es el único lugar que tenemos como punto de venta y cumplimos con todas las normas de calidad. Tenemos más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana antes de esta breve pausa. Gracias. La Facultad de Ciencias Médicas Biológicas doctor Ignacio Chávez fue reacreditada por el COMAEM este Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica Esto en su programa Académico, Cirujano y Partero Una extraordinaria noticia por parte de la Facultad de Medicina La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró la reacreditación de su programa académico de Médico, Cirujano y Partero Luego de que la evaluación a que fue sometido por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica COMAEM cumplió con la mayoría de los indicadores por lo que ha alcanzado el reconocimiento que exige a las instituciones de educación superior basados esencialmente en la equidad e imparcialidad congruencia y confiabilidad control y aseguramiento de la calidad responsabilidad y seriedad La mañana del pasado jueves el COMAEM notificó el resultado del proceso de evaluación iniciado desde el año 2015 con la autoevaluación que permitió identificar el estatus del programa Posteriormente los días 25, 26 y 27 de enero se recibió la visita de los evaluadores del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica José Rogelio Lozano Sánchez Fernando Escoita Morayla Antonio Cifuentes Álvarez Angélica Catoipi Montiel Borenguer y Yogo Ramírez Cervantes quienes hicieron una verificación sobre lo reportado por la Facultad Nicolaita a efecto de corroborar cada uno de los indicadores Por tanto luego de tres meses de espera el organismo acreditador hizo la notificación formal por medio del cual se da cuenta que el programa académico de médicos cirujano y partero cumple exitosamente con las normas académicas técnicas y administrativas que tienen como propósito regular, orientar y conducir la educación médica impartida en las escuelas y facultades de Medicina de México de nuestro país a través de los cuales la calidad y la excelencia educativa se orientan a lograr la acreditación El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Meda Rosena González expresó su satisfacción por el objetivo alcanzado por la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez al obtener la reacreditación del programa de médicos cirujano y partero con el cual se demuestra que el compromiso con la calidad y la transparencia en su principio irrenunciable y el cual contribuye a que la Casa de Hidalgo se sitúe entre las primeras seis instituciones de su tipo a nivel nacional es importante destacar que el anuncio se hace a unos días de que la facultad celebre el 186 aniversario de su fundación lo cual ocurrirá este domingo primero de mayo muchas felicidades El reto de los historiadores es entender y luego explicar así lo mencionó el doctor Paul Garner durante la charla que mantuvo en la Semana Cultural del Colegio de San Nicolás esto al hablar sobre la historia de Porfirio Díaz La figura de Porfirio Díaz como presidente de México se ha satanizado y lejos de ser el personaje oscuro a los ojos de los historiadores revolucionarios el general hizo mucho por el país al tratar de dar seguimiento al proyecto liberal de Nación trazado por Benito Juárez afirmó el historiador británico Paul Garner quien asistió como invitado especial a la Semana Cultural del Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás de Hidalgo Garner aclaró ante alumnos de bachillerato reunidos en el aula amateur que la labor del historiador debe ser el entender a los personajes que constituyen nuestra historia para después poder difundir sus logros y defectos porque como cualquier ser humano definió nadie es perfecto explicó que en su trayectoria profesional acudió por primera vez a México hace 30 años a culminar sus estudios del idioma español luego de estudiar la licenciatura en lenguas y literatura en su país Inglaterra fue tanto su interés por el movimiento revolucionario que en ese entonces estudiaba en México que se trasladó a Oaxaca lugar de nacimiento de Porfirio Díaz donde se adentró en la biografía de este personaje al que calificó de polémico para los mexicanos ya que hasta el día de hoy no deciden si fue un héroe o un villano en un lenguaje coloquial el investigador explicó que su libro Porfirio Díaz entre el mito y la historia aborda detalles de la vida personal de Porfirio Díaz 1830 a 1915 pero no se centra en ello ya que fue una figura muy difícil de acercarse y enigmática ya que era muy callado sino más bien se dedicó a estudiar las cartas que como presidente de México dirigió a diferentes personajes contemporáneos de ahí que afirme que su inspiración para gobernar fue la misma que movió Benito Juárez a promover las leyes de reforma en México la construcción de una nación moderna insertada en el Concierto Internacional del Desarrollo Económico Quiero comentarle que se realizan talleres en comunidades indígenas interesadas en las aperturas de concesiones de radio tipo cultural aquí se cuenta con la presencia del titular de Radio Nicolaita Raimundo Sánchez Para las radioemisoras universitarias como las comunitarias es vital recuperar la vocación de medios públicos de comunicación al servicio de la sociedad con un código de ética en respeto al derecho que tienen las audiencias a la información y disfrute de la identidad cultural afirmó el director de Radio Nicolaita Raimundo Sánchez Rodríguez con la representación del rector de la Casa de Hidalgo Meda Rosena González el director de Radio Nicolaita dio la bienvenida a los integrantes de la organización de radios indígenas y comunitarias de Michoacán Orsen y a los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y a quienes explicó que en el caso de las universidades públicas sus radiodifusoras consiguieron concluir el trámite para hacer concesión pública lo cual les da tres beneficios importantes poder cobrar por servicios de publicidad acceso a presupuestos para mejorar sus instalaciones y equipo además de percibir apoyos en especie y contar con patrimonio propio el representante de la IFT Rafael Slava Estrada titular de la unidad de concesiones y servicios expresó a los representantes de las radios comunitarias e indígenas la importancia de hacer los trámites necesarios para transitar de ser permisionarios de una frecuencia radiofónica hacer concesionarios trámite para el cual han tenido tres años después de aprobada la reforma a la ley de telecomunicaciones en México lo cual implica que se trabajará de manera permanente con atención especializada con cada uno de ellos para que llegado el mes de junio plazo final para hacer la transición en Michoacán las comunidades y pueblos indígenas gocen del derecho de transmisión de información en su territorio ponemos punto final en esta emisión gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales TV Nicolaita en Facebook Twitter y Youtube TV Nicolaita y valoramos y agradecemos todos sus comentarios y también les dejamos los links para ingresar a la información de las becas de estudio para poder ir a Polonia y a Quebec este es el link ponemos punto final muchas gracias Soyareri Sánchez a nombre de todo este equipo me despido la próxima semana tenemos una cita ¡Suscríbete!